¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con ustedes recuperándonos, no totalmente, de un resfrío o quizás de este nuevo virus que preocupa tanto a las autoridades médicas aquí en el país. Estamos hablando del virus respiratorio sin sitio, VRS o RSV para nosotros en inglés. Este virus, y le leo la definición, es un organismo viral que puede provocar infecciones en las vías respiratorias altas y bajas. Comúnmente causa bronquiolitis, o sea, inflamación de las vías respiratorias bajas y neumonía en niños y bebés y también afecta a las personas mayores, en las cuales estoy incluido. Pero no les quiero hablar de eso. Ese tema lo voy a tratar otro día y le voy a dar más detalles de cómo está afectando aquí en Australia y cómo se está tratando. Es un virus medio pariente o primo entre influenza o flu o gripe y el nunca bien ponderado COVID-19. Pero lo hablamos en la próxima, porque hoy les quiero hablar de un tema que ha copado totalmente la prensa local, australiana me refiero, ¿no? de todo el país, que es el resultado de la Comisión Real, o sea, de Royal Commission, que investiga un caso, un tema que realmente ha afectado a mucha gente. El tema del débito generado por el sistema robótico, o sea, por el sistema computarizado del gobierno, que utilizó o que aplicó a todos aquellos que reciben o que reciben el beneficio de Centrelink, o sea, del servicio social, que paga el gobierno. Ese sistema, o sea, Centrelink maneja todos los servicios sociales, entre lo que se incluye la pensión a la vejez, que es llamada así en algunos lugares, acá se llama también Age Pension, paga el desempleo, paga enfermedad, paga toda esa serie de cosas, incluso nuevos nacimientos, beneficios por nacimiento, etc. Centrelink maneja todo lo que sea relacionado con la parte laboral y del ser humano. Y también está pegado por un costado todo el sistema de salud de Medicare. Pero estoy hablando del tema que ocupa a la prensa hoy. Aquí se conoce como RoboDeb. Claro, graciosamente RoboDeb, débito robótico, que realmente cuando nosotros lo introducimos al español es el robo que nos han hecho, que les han hecho más de 400.000 personas en el país. Este sistema comenzó en el 2014 y se terminó de aplicar en el 2019. Más de 400.000 notas de débito fueron enviadas a todos aquellos que reciben pagos de Centrelink, en los que están incluidos todos los pensionados, los pensionados a la vejez, por ejemplo. De donde el pensionado a la vejez en este sistema, aquí en este país, tiene un permiso de trabajar un poquito y lo tiene que declarar. O sea, el pensionado a la vejez tiene permiso de trabajar hasta esa suma de dinero. Lo que gana, además de esa suma permitida, se le deduce del resto de lo que tiene que cobrar como pensión o jubilación, como más le guste llamar en su país. No opinamos de eso, no decimos si es justo o injusto ese sistema que hay aquí. Bueno, este sistema automático tomaba en un plato de la balanza lo que había ganado la persona que trabajaba y en el otro plato ponía lo que estaba permitido trabajar. Cuando el plato se desbalanceaba, mandaban las notas de débito. Claro, no funcionó adecuadamente. Porque, un ejemplo, una persona de unos 70 años, una mujer que estuvo trabajando desde que se retiró, o sea, desde que se jubiló, desde los 65 años, por eso tanto, a los 70 años le mandaron una nota de débito por 65.000 dólares. 65.000 dólares que le pagaron hipotéticamente de más. De más. Porque ella trabajaba dos días por semana. Dos días por semana. Otras personas recibió, otra persona que, en este caso, es un reportaje que se hizo en televisión, que había dado a luz a una pequeña, iba hacia el centro médico a que revisen la beba y recibió un mensaje en el teléfono y después una nota en escrito de que debía 11.000 dólares y que, yo no sé si incluso se lo sacaron de la cuenta del banco, porque le habían pagado de más. Esta mujer recibía porque, obviamente, recibió el beneficio por nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor estaba comprando el periodo que tiene la mujer postnatal para estar en casa cuidando al recién nacido. No solo esto. Muchos se quitaron la vida. Al recibir la nota de débito se suicidaron porque no lo podían creer y estaban imposibilitados de pagarlo. Y si usted debe eso, puede llegar a tener una pena máxima de cárcel. Si no lo paga o si no hace un arreglo, si no explica qué es lo que pasó. Y si lo ponen en investigación, usted termina siendo un criminal. Y usted lo único que hizo fue trabajar, a lo mejor, extra para poder mantener a su familia. Bueno, el gobierno puso a porque una empresa de abogados comenzó a hacer un reclamo, un reclamo muy grande, juntando todos los damnificados, todo el mundo que recibió esa hermosa cartita de deuda, de débito, hicieron una presentación antes de iniciar el juicio. Se fue generando todo esto y se comenzó a darse cuenta y el gobierno de que algo había mal. Y bueno, no tuvieron otra solución que crear esta comisión real. Ahora, estamos hablando de billones de dólares. Billones de dólares recuperados, por decir así, de todos aquellos que no debían y que tuvieron que pagar. Normalmente usted recibía la nota de débito, si me han contado, llamaba por teléfono a Centerlink y cuando llegaba a una escala de interrogatorio, dice, ¿por qué? ¿Pero por qué me lo debo? ¿Por qué? Explíqueme por qué. Se cortaba la comunicación. No tenía ninguna respuesta. Llamaba dos o tres veces, sí lograba que después de dos horas y media lo atiendan y no tenía respuesta. Todo esto comenzó a ser investigado. Bueno, salió la resolución de la comisión real. Todo esto todavía no tiene parte judicial. Este tema va a dar para mucho porque toca a todos los funcionarios del gobierno que estuvieron incluidos en esto e incluso al ex primer ministro que ya fue interrogado y que actualmente está negando que haya tenido una participación directa sobre el tema. Pero hay un montón de otra gente debajo de la estantería esta de gente en el gobierno que está implicada. La comisión que ha hecho esta investigación ha recomendado que esto se lleve a la justicia criminal y se le apliquen las sanciones a quien corresponda. Ahora, no sabemos qué va a pasar pero esto ha sido la bomba del día porque van a caer varias cabezas. Ahora, ¿quién se va a culpar de esto? No se sabe. Quizás a nadie porque fue la computadora. Fue el robo David que tuvo la culpa. Casualmente, robo David. El robo que se le ha hecho a la gente. El gobierno le robó a la gente. Veamos qué dice la justicia con respecto a eso. Se los quería comentar porque se transformó en un tema de todos los días en esta semana y veremos qué pasa la semana próxima. Y en la próxima les comento a los del virus. Chao, gracias.